La mañana, hace pocos días se celebró la reunión de representantes de comercio exterior de los países miembros de la comunidad andina de naciones. Nuestro viceministro de Comercio, Francisco Riva de Aneira, estuvo en la cita, calificamos y hablamos con él. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo fue ahora en este momento en que se necesita de una integración regional? Hablado por todos los mandatarios de la región ante la crisis económica mundial. Buenos días. Muy buenos días, Hermes. Un gusto saludarle a usted y a su audiencia. Miren, en términos generales, creo que la reunión que tuvimos en Lima, en la comunidad andina, fue extremadamente positiva. Era algún tiempo en que no se habían reunido tanto los ministros de Relaciones Exteriores como los ministros de Comercio. Los ministros de Comercio primero en lo que es la comisión y después en el Consejo de Ministros Ampliados para discutir el futuro de la comunidad andina. Entonces, el simple hecho de la presencia de los ministros de ambas ramas fue fundamental. Adicionalmente, dentro de una agenda bastante completa, se discutieron, se presentaron varios temas esenciales para el futuro de la comunidad andina, como es, entre otras cosas, una propuesta de reingeniería, de un análisis de hacia dónde debería dirigirse la comunidad andina en los próximos años ante la nueva conyuntura tanto de la región sudamericana, latinoamericana, y todo el contexto que justo se discutió hace un rato del ámbito de la crisis financiera actual en el mundo, ¿no? Así es, cuando en este momento, perdóname que lo diga, UNASUR ocupa prácticamente la atención esencial, es un bloque muy consolidado el que se ha realizado en UNASUR, pero también sigue siendo muy importante mantener habilitado en funcionamiento a la comunidad andina de naciones, y es que fue una de las primeras organizaciones en América Latina, y se tienen muy buenos convenios, no solamente para libre circulación, sino comerciales entre las naciones pertenecientes. Entonces, efectivamente, UNASUR es trascendental y el Ecuador le está apostando mucho, nosotros hemos sido uno de los países, como usted sabe, que hemos liderado el proceso de la construcción de UNASUR, pero la comunidad andina sigue teniendo su vigencia y su importancia, por lo que usted perfectamente, Hermes, ha mencionado. Y aquí tengo unas estadísticas que vale la pena que usted conozca, y que conozca también la TV Audiencia, de cuáles han sido, por ejemplo, la participación en lo que se respecta al primer semestre del 2011 versus el primer semestre del año anterior, donde que son de la comunidad andina nos fueron entregados durante esta reunión, y se ve que, por ejemplo, para el Ecuador el mercado andino es fundamental. Nuestras exportaciones en términos porcentuales han aumentado, por ejemplo, a Bolivia, que no ha sido un socio trascendental para Ecuador históricamente en un 68%, en Colombia en un 27%, y en Perú en un 55%. En otras palabras, estamos hablando de que para el Ecuador la zona de libre comercio a la cual pertenece actualmente dentro de la comunidad andina es trascendental mantenerla. Obviamente una zona de libre comercio que permita también defender ciertos intereses particulares que tiene el Ecuador, ciertas sensibilidades, pero es muy importante ese comercio intracomunitario que tiene el Ecuador con todos los países miembros de la CAN. De hecho, inclusive se habla de una ampliación para el sistema interconectado de energía en la que ya la tenemos con Colombia y Perú. Ahora se plantea la integración también de Bolivia y de Chile. Eso es un proceso muy importante dentro de la integración sudamericana para cuando ellos necesiten energía eléctrica. Esencial. Ese es uno de esos grandes temas que nos puede ayudar a avanzar en la integración, no solo como tú mencionas en el ámbito de la comunidad andina, sino en el contexto sudamericano. siendo la comunidad andina el espacio, la subregión andina la que puede primero dar ese paso de ir integrando sus capacidades de generación y distribución de energía eléctrica para el bienestar de nuestros países.